Vamos allá Y no quiero ser reír Solo un besado más Pero déjame que reír Por esta noche Tú siempre y tú jamás No llego mío por tu oportunidad Guarda el miedo en el placar Y cierra bien que no llego No por tu oportunidad Y le hará vergüenza que ya Si vas, se marcha por la puerta De atrás No malgastes, pero es que no valdrá No hay como dines ni haces Tengo la partida agarrada ya Óyeme, hoy no va a pasar Y no quiero ser reír Solo un besado más Pero déjame que reír Por esta noche Tú siempre y tú jamás No llego mío por tu oportunidad Tu mar da miedo en el placar Y cierra bien que no llego No por tu oportunidad Y le hará vergüenza que ya Si vas, se marcha por la puerta Y acá Mi basta, mi falta y no va a pasar Cuatro, mi falta Y lo llego mío por tu oportunidad Y le hará vergüenza que ya Mi basta, mi falta Y lo llego mío por tu oportunidad Marce, marce, oye no, marce, marce, oye no, marce, marce, oye no Marce, 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 oye no, marce, marce, oye no